Música Porque ese asombro no muy fácil se me olvida Al recordar que la amé y ella amé donde quería Hoy la aburrezo y la odio hasta el final Música Ya estando allá La escribía día por día Y le mandaba dinero en la ciudad Pero al volver Cual fue la sorpresa mía Música En otros brazos yo la vine a encontrar Música Porque ese asombro no muy fácil se me olvida Música Recordar que la amé y ella a mí no me quería Música Hoy la aburrezo y la odio hasta el final Música A ver vamos a enviar una canción que nos está pidiendo Cande Cándido Rodríguez Rubén A ver si la traemos ¿Cuál? Ahorita sale Después de esta ¿Dónde está Cande? ¿Dónde está Cande? Aquí estaba ahorita ¿no? Cande por allá Para todos los amigos que están pisteando por allá con él Allá adentro Vamos a enviarle Cándido Rodríguez Ahorita nos la solicitó Es el papá del novio Claro que sí, como no Vamos a enviarle pues esto Dice llamarse Cándido Rodríguez Música Voy a cantar un corrido al estilo de mi tierra Murió Cándido Rodríguez de aquel lado de la sierra Un lunes por la mañana que dice así a sus criaturas Música Ya me voy pa' popantín a arreglar unas alturas Música Cuando Rodríguez llegó Adrián andaba tomando Música Y en el grupo privilegio el que le andaba tocando Música Música Cuando lo vieron venir lo invitaron a tomar Música Y al fin tú tienes dinero el que tú quieras gastar Música 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 A tocar un corrido, catálicos los rurales Cuando iba la media pieza, comenzaron a tirar de chelés Cuando Rodríguez cayó, cayó sobre una trinchera Le quitó su pistola, su parque y su carrera Grítame en el muero Rubén, gritaba con mucho esmero Y a murió en tono puntal, vengan a quitarle el cuero De aquel lado de la sierra, los primos se oyen llorar De ver a Rodríguez muerto, que lo llevan a enterrar Ándale pues, ahí mi cande, ahí quedó este corrido para mi cande Claro, para sus amigos, están por ahí pisteando, claro que sí, como no Para Agustín Aguilar, que está por ahí, que no ha traído nada Agustín, no te emborrachas No te dieron permiso, más bien Ándale pues Para Filiberto, un saludo para el colibrí de Mañón, que nos acompaña, compadre Para Alonso, Alonso Ahí le va Vamos a mandar Un saludo para la pájara también Ándale pues, arrimo de guapán, nos vamos con la estrellita, compadre Esto dice más o menos, así Ándale pues, para que la bailen, para que se quita el freo ¡Haremos de guapán! A ver cómo se baila ¿Dónde estaba jurado? ¿Dónde estaba jurado? ¡Aplausos! ¿Dónde está justo nos vamos con la estrellita, compadre en el coche ¡Gracias! 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 dedicando este hombre, bueno, pues, ándale pues, para quién, para José Aguilar y para Sergio el Bailador o quién, el mirador, ah, que es el mirador, el sordo no oye pero le compone, yo pensé que para Sergio el Bailador, es un mirador, ándale pues, bueno, a ver cómo sale esto, ahí va mi Cande para recordar viejos tiempos, ándale pues, ándale pues, ándale pues, ahí le va este tema para mí, para Cande, a ver si no le fallamos mi Cande, porque ya hace rato que no le tocamos esta canción, pero con todo gusto ahí le va, a ver cómo sale, dice compadre, échale compadre. Na no, si se alejaría, ya en pie, estás a salir esto, Y las gaviotas vienen de lejos, usando mares, buscando amor Y las gaviotas vienen de lejos, usando mares, buscando amor También con el corazón, también con el corazón, cansado de navegar, Música Entre esas playas tibias y claras, ante mis ansias para soñar Música Dile de lejos, despeccionado, por un amor que le traicionó, y por ese cuarto, una esperanza, En el afragio de mi dolor, la paz, muerto de ilusión, Música Como una perna que el mar encierra, así te guarda mi corazón, Música 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 Y de lejos, despeccionado, por un amor que le traicionó, y por ese cuarto, una esperanza, En el afragio de mi dolor, una paz, muerto de ilusión, Música Como una perna que el mar encierra, así te guarda mi corazón, Como una perna que el mar encierra, así te guarda mi corazón, Música Música Ándale, ahí quedó mi cande, recordando viejos tiempos, claro que sí, fuerte de ilusión, como no, Un bolerito ahí sabroso para que se papachen los que andan bailando, claro, ándale pues, Vamos a continuar, la viuda alegre, la viuda alegre, ¿para quién? Para toda la raza, ándale pues, vamos a continuar, nos vamos pues con la siguiente, para su jefe, para Agustín, una polca, ándale sí, porque nos andamos durmiendo, nos vamos con esta, ándale pues dice, Así, y le viene una polca, ándale pues, para todos los que están por allá, al lado derecho, ándale pues, ándale pues, ándale pues este tema es solicitado compadre, Y esta va también para mi cande, eh, carlitos, ahí le va, para mayo, para Agustín, que están por ahí pisteando, ándale dice, Ándale, ándale, ándale va, Por tu boca si botarías de licor, por tu culpa a mi siempre me verás, recordando cuando yo te conocí, Y el día en que yo a ti te perdí, Ya cansado de buscarte noche y día, Mi esperanza, mi esperanza y mis ilusiones muertas, Tu retrato en una casa yo miré, Y al verme en suspenso me quedé, Y corriendo a la muerte me acerqué, Y gritando por tu nombre pregunté, Sale un hombre y me dice, Y el hombre en persona está mujer, Lo que estaba jurado, Me vuelve, Música Música Y corriendo a la muerte me acerqué, Y gritando por tu nombre pregunté, Sale un hombre y me dijo, Y el hombre en persona está mujer, Música Ándale pues esta canción que solicitaron por ahí unos amigos, Como no claro, Vamos a continuar, Que les enviamos para que bailen ahí, O pangos, Polcas, Claro que si, Algo movidito, Como no. Para que se les quita el frío, aquí ya no hace frío nada para Adriana Ortega ahí está la cámara, Adriana Ortega que radica en Denver, Colorado claro que sí, ¿de parte quién? ¿de quién? de Fabián, acá está Fabián acá abajo del escenario, Fabián Ortega ándale pues, para Adriana, ándale vamos a continuar, les enviamos a continuación, algo movidito, algo para que se les quiten el frío ándale pues, para Álvaro que está pidiendo esta canción ¿o está Álvaro? a la otra pues ¿para quién? para los Ortega y los Vázquez del mezquite de parte de Fabián que acá anda, medio borracho no se crean, no se crean, es un niño para su familia que está por allá en Estados Unidos ándale pues fíjense que se acuerda de ellos ándale pues, vamos a continuar esto para ustedes para que lo bailen sabrosito para los papás de la novia que están por allá ándale mi Juanito ¿o están? báilele, sabrosito ándale dice, cuáles son buenos así voy a cantar de suavecito suavecito, suavecito suavecito, suavecito para llegar a tus dormidos suavecito, suavecito voy a decirte que te quiero suavecito, suavecito porque si no están me muero suavecito, suavecito suave, suave, suavecito quiero llegar a tu corazón suave, 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 suavecito para tener por siempre tu amor suave, suave, suavecito quiero llegar a tu corazón suave, suave, suavecito para tener por siempre tu amor suave, 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 suave voy a cantar de suavecito suavecito, suavecito para llegar a tus oídos suavecito, suavecito voy a decirte que te quiero suavecito, suavecito porque si no están me muero suavecito, suavecito suave, suave, suavecito quiero llegar a tu corazón suave, suave, suavecito para tener por siempre tu amor suave, 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 suavecito quiero llegar a tu corazón suave, suave, suavecito para tener por siempre tu amor suave, suave, suavecito quiero llegar a tu corazón suave, 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 suavecito para tener por siempre tu amor suave, suave, suavecito quiero llegar a tu corazón suave, suave, suavecito para tener por siempre tu amor suavecito, suave, suavecito para tener por siempre tu amor tristes y fría tristes y fría tristes y frías que mucho me adorabas en ella me jurabas que mucho me adorabas que fuiste aquella noche pensé que volvería pensé que volvería pero solo volvieron mi noche mis noches tristes y frías que me adorabas en ella me decía que mucho me querías que mucho me querías que mucho me adorabas que mucho me adorabas de mi familia que andan bailando claro que sí de parte de parte de su compadre Gumaro claro que sí diga gracias